Buenos días, agradezco la invitación del CEBIP y del Servicio de Ginecóptica de la Universidad de la Feria. Yo trabajo allá también, así que me agrado que me hayan invitado. Y agradezco las palabras del doctor porque lo que quiso decir fue que todos me quedan dormidas. Si ustedes se fijaron, se dijo que todos se quedan dormidas. Bueno, elegí la manera más... Yo por lo general hablo en castellano antiguo, Quiero decir que hablo de manera simple, porque mi intención es transmitirles de alguna manera que ustedes pueden tratar a esta paciente y de esa manera facilitar un montón de futuros niños y futuras madres con buenas relaciones entre sí y con el producto que han tenido en su vida. Bueno, no se va a manejar muy bien esto, así que yo presenté, preparé la presentación de la siguiente manera. Vamos a ver la depresión como un fenómeno clínico, la depresión postparto específicamente, su prevalencia, los factores de riesgo y de prevención que se pueden tomar de la depresión postparto, los síntomas y el diagnóstico y el tratamiento. Y después estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que por alguna razón no olvide decir durante la presentación. La primera cosa que les quiero decir de la depresión como fenómeno clínico, y esto es súper importante, es que causa sufrimiento. Las personas deprimidas no lo pasan bien. Y lamentablemente, yo siento que gracias a los medios de comunicación, esto se ha desprestigiado bastante, porque cualquiera, frente a cualquier circunstancia, en que quiera, de repente, la irresponsabilidad es que estoy deprimida. Y la verdad es que la depresión es una enfermedad. Y es una enfermedad del sistema nervioso. Y entre sus síntomas, presenta, pérdida del interés en lo esperable. Se supone, por ejemplo, que una madre con un bebé recién nacido quiere concentrarse en su bebé, quiere concentrarse en la crianza. Las personas deprimidas se ponen irritables. Les da miedo enfrentar las responsabilidades que normalmente han enfrentado con habilidad, con capacidad, y que han hecho bien. Tienen tristeza. O sea, una depresión sin tristeza es raro. Hay que preguntar por la tristeza. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo también produce síntomas depresivos y no tiene tristeza. Por ejemplo. Y la anedonia, que es la capacidad que tiene uno de gozar en la vida y de pasarlo bien, normalmente uno tiene cosas con las que goza. Goza con la música, goza con hacer el amor, goza con bailar, goza con leer un buen libro, goza con ver un partido de fútbol bueno cuando se gana, etc. Pero eso, que es con lo que uno goza en forma habitual, deja de importarlo. Deja de disfrutarlo. Y esa es una pregunta que uno hace. ¿Disfruta usted con lo mismo que hacía antes? Le cambian las conductas. Si antes hacía deporte, se levantaba temprano, ahora tiene dificultad para levantarse, se siente cansada, le pasa que se duerme llegando a la casa, pero despierta a las 12 de la noche y después le cuesta volverse a dormir. El ritmo sueño-vigilia se altera. O sea, duerme bien, teóricamente, pero amanece muy cansada, sin relación entre el sueño y el cansancio del despertar. O despiertan muy temprano. La característica de los pacientes con depresión, en el ritmo sueño-vigilia, es que se duermen fácil, despiertan durante la noche y amanecen temprano. Porque yo no les pregunto a qué hora despiertan, a qué hora amanecen y cómo amanecen. O sea, son de despertar que cosa. Por otro lado, se ponen emocionalmente lábiles. Nosotros, yo no sé por qué, tenemos como mucho orgullo de sentir que somos tan enteros, que enfrentamos las dificultades con fuerza, con fortaleza, y que no nos ponemos a llorar por cualquier cosa. Aquí las personas se ponen lábiles. Se emocionan fácil, lloran fácil y les da la sensación. Entonces, quizás, más de repente, algunas personas, más que llorar, dicen, todo me toca. Veo una película y lloro. Veo una teleserie y lloro. Cosas que antes no habría llorado, hoy día me provocan llanto. Me cuentan una historia triste, yo no tengo nada que ver con la persona que me contó la historia triste. Y me emociona y me conmueve. Entonces, en definitiva, la persona le está relatando que en su forma de vivir la vida y de estar en el mundo, se presentan cambios que son dolorosos, cambios que le asombran, que le llaman la atención, cambios que no son habituales y que no son gratos para el paciente. Resumir en palabras bien simples, porque la verdad es que la depresión es peligrosa. ¿Ya? Sobre todo porque la gente no quiere reconocerse como depresiva. Y además, porque no quiere tener tratamiento antidepresivo. Porque no sé la razón, pero nosotros en Chile queremos mejorarlo solos. Por lo menos desde el punto de vista de los aspectos psicológicos. De todo lo demás no importa. O sea, si es diabetes, la tratamos. Si es hipertensión, la tratamos. Si es depresión, debe tiempo para que uno mejore sola. Y la verdad es que el costo de mejorarse sola es sumamente alto en términos de crecimiento neuronal, en términos de disminución de la capacidad de inteligencia de la persona y en términos de recuperación de las capacidades cognitivas que se pierden, como capacidad de concentración, capacidad de memoria, capacidad de hacer el mismo trabajo que uno hacía antes normalmente. Ahora, la depresión por posparto. ¿Por qué es importante reconocerla y tratarla? Voy a hablar de algunas cosas fuertes que a mí me ha tocado ver. Yo soy una psiquiatra antigua, por decir vieja, o simia, por decirlo más elegante. Entonces, y he trabajado 30 años en el servicio público. En estos 30 años siempre he estado ligado a la maternidad, por hacer interconsultas de la maternidad, y porque muchos de los colegas aquí presentes y que me invitaron nos derivaban las pacientes. Por ejemplo, hemos tenido infanticidios, producto de depresiones posparto no diagnosticadas, no tratadas, y suicidio, cosa que no es lo habitual, pero es basta que de parto pase una vez para que tú no quieras que ninguna familia, ningún ser humano, vuelva a vivir eso. Y no ha sido por negligencia. Esa paciente nos pasó en el sotero del río, llegó con una depresión preparto, tuvo su parto, se fue de alta, la seguimos, o sea, consideramos que teníamos que seguirla, la tratamos, citamos a la familia, nosotros no teníamos hospitalización cerrada, así que le ofrecimos hospitalización de día, le dijimos a la familia que la acompañara todo el tiempo, le diera los medicamentos, ¿por qué? Porque la paciente se veía bien, esta paciente fue a control, posparto a su consultorio, llegó a control a su guagua al consultorio, pero tenía una característica, había encargado su guagua a otra persona. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que esta mujer estaba evitando ligarse con su hijo, evitarse, vincularse con su hijo, y eso es raro, eso era extraño. Entonces, decidimos tratarla como depresión, porque ella nos decía que no tenía síntomas depresivos, que dormía bien, que se sentía bien, negaba ideación suicida, esto salió en los diarios, por eso se los puedo contar. La citamos para hospitalizarla y iniciamos tratamiento con la familia a cargo. La paciente no apareció el día de la hospitalización, llamó por teléfono diciendo que iba a ir dos días después, y dos días después apareció en el diario y en la tele, porque la paciente se colgó y se colgó con su hijo. Entonces, son cosas que no nos pueden ocurrir. Nosotros en el sótero con esto nos juntamos y trabajamos con los de la mater, trabajamos todo, hicimos una revisión de qué cosas habíamos hecho mal, y la verdad es que encontramos que nosotros, en principio, no habíamos hecho las cosas mal. Pero qué les quiero decir, que las pacientes pueden sorprender y pueden negar cosas, por eso hay que estar súper atentos. Ahora, ¿cuánto tiempo es posparto? ¿Cuánto tiempo le considera a ustedes que una mujer tiene una depresión posparto? En el DCM-5 considera cuatro semanas posparto, o sea, casi del periodo de prenatal, o hasta cuatro meses puede considerarlo, pero el CIE-10 lo considera 12 meses. Por lo tanto, una mujer presenta un cuadro depresivo con, dentro de los 12 meses, primero 12 meses del parto, entra todavía en la categoría de depresión posparto. Los gringos ni siquiera mencionan la depresión posparto también como una categoría aparte. Pero para nosotros, y para que nos quede como claro, este es nuestro tiempo de posparto, hasta un año después del nacimiento de la guagua. ¿Qué es lo importante en esto? Que la madre es vulnerable y hay otra vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad de la viada madre-hijo. Madre-hijo, madre-hija. El niño, el ser humano, necesita de la madre para poder crecer, desarrollarse, alimentarse, y nutrirse, literalmente y emocionalmente. Una madre depresiva, como la que yo puse en la foto, no interactúa con su hijo, no lo acaricia, no lo toca. A veces lo atienden maquinalmente porque lo atienden, pero no tienen el vínculo que hace que el niño se sienta acogido, se sienta comprendido, digo yo, porque efectivamente en el vínculo de apego la madre lo que entrega es mente al bebé. La madre le presta su cabeza a su hijo recién nacido y cuando el niño llora, ustedes han escuchado más de una madre más que le dice tiene hambre el niñito, lo voy a tomar en brazo, lo voy a pasear. Eso es prestar mente. La madre interpreta el mundo del niño y cuando está sana lo hace bien y cuando no está sana no lo hace. Entonces el niño no tiene interpretación del mundo ni de sí mismo, ni de sus necesidades y lo que tiene es silencio y vacío. Y eso afecta muchísimo porque muchos niños con madres depresivas a su vez se generan como niños depresivos o con retardos en su desarrollo psicomotor. Y eso tiene que ver con los vínculos de apego. Mientras más seguro sea el vínculo de apego, tú más desvalido eres y más hay alguien confiable que te cuida, que se preocupa de ti, mejor adulto, mejor persona vas a ser en la vida. Por otro lado, con esta lectura de mente, tú le entregas al niño desde que nace modelos operativos internos, que son modelos de respuesta a la vida y que nosotros nos los entregaron sin que nos diéramos ni cuenta, que la madre apresiva no puede entregar. Y por otro lado están los riesgos. Los riesgos de suicidio, los riesgos de infanticidio, los riesgos de patología del niño por descuido, porque la madre no es que no quiera atender a su niño, no puede atender a su niño. Y también están los riesgos de fracasos conyugales, de violencia, de maltrato, porque hoy día las personas piensan que la depresión es voluntaria. Entonces confunden una patología con malos hábitos, malas ganas o malas diferencias. Entonces los riesgos son altos. A mí me pone nerviosa mirar esos números de atrás, porque empiezan... Parece que avanzan más rápido que yo. Bueno, depresión postparto, no lo voy a mirar, porque voy a mirar para todos lados y no esa cosa. La prevalencia de la depresión postparto se considera que es similar a la depresión en la población general. Se calcula alrededor de un 8 o un 15% de las mujeres que tienen hijos podrían hacer una depresión postparto. En Chile, en el último estudio de salud del año 2000, la depresión en la mujer se realizó entre un 8 y un 17%. O sea, había un 8 o un 17% de mujeres que durante el último año les habían diagnosticado depresión. Y a los hombres era mucho menos, era alrededor del 8%. Yo no sé si se deprimen menos o cuentan menos, pero eran menos. Ahora, dentro de esta prevalencia de depresión hay que considerar primero una cosa que a ustedes todos enfrentan. Hay que enfrentar a las matronas, hay que enfrentar a los ginecócteles y que es raro que no llegue, que es el blufosparto, que es una especie de estimia. La embarazada dice yo debía estar feliz, pero tengo pena, tengo llanto, me cuesta dormir, estoy cansada, me siento bastante agotada, el niño llora mucho y que por lo general tiene un promedio de duración de hasta 15 días. Desaparece por lo general sola y la mayoría de los médicos aquí presentes la tratan con el sulpilán y las madres responden al sulpilán. Y si no, si no se tratan, bastaría quizás con apoyo familiar, apoyo de explicarle que eso es normal, que se le va a pasar, que no se sabe la etiología, pero si a ustedes le dicen a una mamá, mira mamá, son tus acomodos hormonales, que además ocurren de verdad, la madre lo puede entender y puede tranquilizarse a sí misma y la familia también se tranquiliza. Ahora, más allá de 15 días después del parto, hay que pensar que probablemente esa mujer se está deprimiendo. Ahí hay que revisar los antecedentes, que tienen antecedentes de patología previa, psiquiátrica, como trastorno del ánimo bipolar, como depresiones en la familia o depresiones previas antes del embarazo o antes del parto, y eso podría ser un factor de riesgo que hay que observar. Ahora, en la depresión postparto, el 8 al 15% y un porcentaje menor hace depresiones psicóticas, de ese 8 al 15%, que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hacer depresión postparto? El primero es haber tenido depresión durante el embarazo. Entonces, todas las mujeres que ustedes observen embarazadas y que tienen depresión durante el embarazo, trátenle la depresión. Porque no van a hacer depresión postparto si les tratan la depresión durante el embarazo. Y las guaguas salen absolutamente sanas. Y como esto de ser antiguo tiene sus ventajas, actualmente, cuando uno quiere tratar una depresión en la embarazada, uno utiliza IRS, ¿no es cierto?, y ni horas y lecturas de la recaptura. O sea, usa sertralina o utiliza floxetina. Bueno, estos fármacos no tienen mucho tiempo de existencia en el mercado. Y antes los tratábamos con inibramina. Y los bebés salían igualmente sanos. Lo que les quiero decir es que no sea una excusa no tener el remedio a mano, el recomendado, por decirlo así, para tratar la depresión de una mujer. Y si es una mujer grave, nosotros las tratamos con terapia electrocompulsiva durante todo el embarazo. Por ejemplo, una mujer con una depresión endógena que no quiere tomar medicamentos durante su embarazo por proteger su guagua o por creer que la guagua le pudiera hacer daño, las hemos tratado con terapia electrocompulsiva de seguimiento hasta atacarla de la depresión y posteriormente, a veces una vez al mes. ¿Qué cuidados tenemos? Que se haga en pabellón, que se aumente la asistencia de oxígeno y que el bebé sea monitorizado antes del TEC y después del TEC. De manera que la madre se segurice y vaya tranquila. Pero lo hemos hecho en más pacientes de las que ustedes pueden imaginar. Y lo hemos hecho incluso en el servicio público. En la Florida en este momento nuestras terapias electroconvulsivas se hacen en pabellón. Se hacen con todos los cuidados, el mismo estándar que tenemos, que teníamos, o que tenemos, porque yo no fui jefe del departamento de psiquiatría, doctor, fui jefe del servicio de psiquiatría de San Frato. Ya entonces ahí teníamos ese estándar. Y ese mismo estándar lo trasladamos al Hospital de la Florida. O sea, nuestros pacientes son monitorizados, se realizan pabellón y por lo tanto es una cosa que se puede hacer. Y los pacientes se benefician y los niños nacen sanos. Ahora, ¿qué otros factores de riesgo hay? Yo los dividí por mi cuenta en psicosociales, biológicos y otros. Psicosociales, la violencia intrafamiliar que hace que las mujeres estén previamente depresidas, por lo tanto nos van a hacer una depresión sí o sí, y además lo que les esperan es muy grato en su casa. Y por lo general la violencia se oculta. No es una cosa que nosotros tengamos así abierta, que digamos, a veces uno la sospecha y dice, ojo, aquí puede haber violencia y eso hay que investigarlo. Segundo, los antecedentes de abuso sexual y o violación que haya dado producto a la gestación. Eso va a provocar probablemente una depresión por parto, las dificultades económicas, la cesantía y el ser madre supera. Entonces ahí es donde nos importa que intervenga el Chile crece contigo antes de que nazca la guagua y después de que nazca la guagua. Porque si no hay acompañante varón que reconozca maternidad de la guagua y acompaña a su mujer en el parto, podrá haber madre, podrá haber hermana, podrá haber amiga que pueda acompañar a la madre en el parto. Las mujeres podemos ser bien buena compañía cuando lo queremos y podemos apoyar a una mujer en estas circunstancias. Buses biológicos. Enfermedad grave previa o concomitante. Por ejemplo, las mujeres con esclerosis múltiple, yo he tenido tres pacientes con esclerosis múltiple, tienen tendencia a ser cuadros depresivos por parto. Porque como son mujeres con limitaciones, les cuesta atender a su guagua, les cuesta asumir a su guagua y hacer unas depresiones, por lo menos mis pacientes, que han sido tremendamente graves. Desde el mutismo, desde el silencio, desde el casi no hablar y expresar la sintomatología. Las mujeres que tienen que preocuparse de sí mismas porque tienen diabetes, porque tienen artritis o porque tienen un diagnóstico de algún problema neoplásico. Las mujeres sí o sí se van a tener un cuadro de blu postparto seguro y hay que observar que no hagan un cuadro depresivo después. Los trastornos depresivos previos, como les dije antes, durante el embarazo o el antecedente de haber tenido cuadros depresivos previos. O el antecedente de depresiones postparto previos. Y los trastornos del ánimo bipolar. Siempre los trastornos del ánimo bipolar, lo digo al tiro, trabajen en dupla. En el trastorno del ánimo bipolar, la mujer embarazada tiene que trabajar en dupla con el psiquiatra. Otras razones, las malformaciones fetales. El doctor Gómez, cuando empezó con el Cedipe en el Sotero del Río, me empezó a mandar, antes de que tuvieran psicólogo ellos y un equipo de acogida y todo allá, todas las mujeres que tenían fetos que iban a morir. Embarazos con malformaciones de muerte. Sin riñones, sin anio encefálico. Y yo a todas esas mujeres las traté como si fueran lechicidas. Preparándolas para la pérdida y la muerte de la guagua. Y eso fue una experiencia tremendamente estresante y tremendamente dolorosa. Porque saben que no es fácil tratar a una mujer que siente que su guagua se mueve, que siente que su mamita crece, pero que está mal. Que su vida, que la vida de ese bebé es incompatible con la vida, digamos. Y que toda la vida que va a tener es la vida que tenga dentro del útero. Y yo les inicié tratamiento antidepresivo a todas antes del parto y durante el embarazo. Fuera de psicoterapia. También puede producir depresión el aborto o el mortineonato. Así que hay que estar súper atento y el hijo no deseado. Les puse las cosas más generales, digamos, que pueden ser factores que ustedes pueden detectar y ustedes pueden ver. Síntomas diagnósticos. Se traslapan con los síntomas abnormales de una mujer que tiene un hijo recién nacido. La crianza es difícil. El hijo recién nacido es demandante. Las mujeres se cansan. No todas tienen apoyo para el cuidado del niño. Entonces, por lo tanto, se juntan con síntomas propios del puerperio. Como cansancio, como el hígado baja, como alteración del sueño, como no querer hacer otras cosas. ¿Qué tenemos que observar que se agrega? Por eso nos tendrían por qué agregarse a los síntomas del puerperio. Alteración del apetito, ya sea que dejan de comer o comen más de lo habitual y sin gozar, o sea, empezar a engordar, que se ponen irritables y rabiosas, cuando ya dicen que no eran irritables ni rabiosas, con sentimientos de infelicidad y además sentimientos de inadecuación como madre, de que no van a ser capaces de cuidar a su guagua, que no lo están haciendo bien, que capaz que le hagan daño, que mejor que alguien se dé a cargo de la guagua porque ya no, que la guagua estaría mejor sin ella y ese es un síntoma que, ojo, el periódico suicida, hay que estar atento, ¿ya? Y la sensación de incapacidad de cuidar del hijo o la hija. A esto le podemos agregar, en caso de que la paciente tenga síntomas psicóticos, que diga, mi hijo no es mi hijo, yo no lo tuve, esa guagua no sé de quién es, o ideas más aberrantes todavía, si me dejan sola, lo mato, escondí todos los cuchillos y pensamientos obsesivos de hacerle riesgo a la guagua. Entonces ahí uno dice, bueno, yo creo que no es fácil, no es difícil decir esto, no es normal cuando alguien le dice, escondí los cuchillos porque puedo matar mi guagua, digamos, ya cualquiera de nosotros se preocuparía, pero lo que pasa es que esto son cosas que hay que, en la anamnesia que ustedes tienen que buscar, porque como es políticamente incorrecto y socialmente culpado que una madre no esté feliz de haber tenido un hijo, ¿ya? Las mujeres ocultan la sintomatología. Entonces ustedes conocen a sus pacientes, ustedes las controlaron durante el embarazo, ustedes saben cómo son. Observen los cambios y dirijan la anamnesia y sobre todo dirigenla a buscar síntomas psicóticos y o suicidas. Y no importa que le digan, señora, se ha pensado matar, se ha pensado alguna vez, preferible que le digan, usted está loco, doctor, que yo me voy a matar, hay que oculten la situación de suicida. La ideación suicida la tiene el 3% de las mujeres que suicida. No significa que el 3% se suicida, eso quiero decir que tienen ideación. Algunas con planificación, otras ideación activa, o sea, están pensando todo el tiempo en morirse y en matarse, no morirse. Y otras pasivas, y las pasivas dicen, ojalá pasara algo y me muriera, doctor, así es lo que estoy pensando. Esa es ideación suicida pasiva y que uno tiene que estar atenta. Y síntomas psicóticos, yo no sé si alguna vez ustedes han visto a una madre perpleja frente a su guagua. Usted le entrega la guagua y mira la guagua y la mujer dice, ¿qué es esto? O sea, que no es la reacción normal frente a la guagua, que es querer tenerla cerca, que es querer observarla, encontrarla bonita y todo. En fin, ustedes saben de eso más que yo porque lo ven con mayor frecuencia. Preguntar si tiene alucinaciones, auditivas fundamentalmente, que le dicen que la guagua puede ser hija del demonio, que ellas son el demonio, pueden escuchar voces que le hablen desde las luces, pueden escuchar voces que le hablen desde la ventana, generalmente se ponen suspicaces, no quieren entregarle información porque las voces, que generalmente son egoístónicas, o sea, le molestan a la mamá, son tan mariconas con el perdón de los presentes que les dicen, no le cuentes al doctor lo que te estoy diciendo. O sea, no es fácil. Entonces hay que pillarla de repente por sorpresa. Y las voces no te dicen tal cosa y ahí te cuentan la historia. Pero si tú le dices, señora, ¿usted escucha voces? Te quedan mirando y te dicen, no. Pero la cara es de que sí escucha. O sea, hay que ser muy observadora en este... O hacen lo que hace uno, que de repente se descuida un poco y las mira hablando sola. Una sola alguien. Bueno, a veces yo hablo sola frente al espejo. Quizás todos ustedes hablan solo frente al espejo de repente, diciendo, oh, tengo un granito, tengo no sé qué, o me pinté mal. Pero eso es normal. Pero estar hablando sola en un rincón de una pieza no es normal. Bueno. Y las ideas delirantes. Y las ideas delirantes generalmente son en relación a que no tuvieron la guagua, que la guagua no es bella. O otras más delirantes todavía, como que, no sé, hemos hecho escuchado, esto es producto del demonio. Cosas bien dolorosas y bien terribles. ¿Ve? Se puede hacer un screening. Para los que no les gusta hablar tanto con los pacientes ni les gusta preguntarle tantas cosas. Y que es la escala de Edimburgo que está validada en Chile. La ha habido el doctor ya de Edimburgo, ya hace muchos años. Y que se puede pasar al primer control postparto y a las seis semanas de postparto. Es una escala simple de contestar con preguntas que se aseció o no. Y que el punto de corte está en 12 o 13 puntos. 12 o 13 puntos positivos. Uno asume que está de epidemia e inicia el tratamiento. Algunos dicen con 10. Si a usted le encuentran que la paciente está descuidada, que no está mirando, tiene la guagua aquí al lado y ni la mira, que no la sienten ustedes, la paciente que ustedes conocen, y sacó 10 puntos y inicia el tratamiento. O sea, no esperemos que tenga 12 o 13. ¿De acuerdo? Observar conducta con el bebé, observar cuidado personal. Ustedes vean si reconocen a su paciente. Se dice que un paciente cambió. No es la misma. Algo tiene en los ojos, en la mirada o en cómo se relaciona. ¿Qué hacen? Tratando. La depresión postparto. Se trata. Y se trata con medidas generales, con fármacos, con psicoterapia, con hospitalización, si es necesario. Y yo rescaté el TEC, porque la verdad es que está muy desprestigiado, pero estaba muy desprestigiado, pero hoy día para nosotros, en algunos cuadros depresivos, el bolestano, para nosotros los psiquiatras. Se los aclaro. Medidas generales. Primero, nunca se queden solo con la paciente depresiva. Tiene que ser informada la red social de apoyo. Aquí necesitamos que el marido, la madre, la amiga, el padre, la abuela, quien quiera que sea, apoye y ayude a la paciente. Incluso tenemos que hacerle cargo de los medicamentos muchas veces y otras veces tenemos que pedirle que se haga el cargo de Frenstón de la Guagua mientras la madre se recupera. Por lo tanto, no se puede tratar a una madre o a una puérpera depresiva sola. No asuman esa responsabilidad. Con la paciente que se nos suicidó en el sótero después de revisar la ficha clínica y todo lo que habíamos hecho, y de conversar con la familia, el descuido fue que la familia no tomó en serio que ella estaba depresiva y la dejó sola. ¿Verdad? Por largas horas. Entonces, la red social tiene que estar informada y ustedes se tienen que apoyar en el marido, en la red social que tenga esta mujer. Entonces, tiene que darse. Apoyen el cuidado del hijo e hija, cuidar el descanso y la alimentación de la paciente, dar sostén emocional porque se sienten mal cuando están deprimidas, cuando están psicóticas, no se sienten tan mal como cuando están deprimidas conscientes, porque se dan cuenta que no están siendo capaces de hacerse cargo de lo que quisieran y deberían y el mundo les exigiría que quisieran cargo. ¿Ya? La familia a cargo de los fármacos, porque de repente se tientan y se los tragan todos juntos. ¿Ya? Acompañar y vigilar las conductas, acompañarla mientras da pecho, por ejemplo. No hay razón para suspender la lactancia si la madre puede lactar. Si para la madre es un esfuerzo, suspenda la lactancia. Y una mamaderita cantaíte con amor es mucho mejor que una pechuga da así mirando por otro lado. ¿Ya? Y que la familia la acompañe y la lleve a control médico. Cuando la depresión... ¿Me salte algo? Perdón, quiero decir... No. ¿Cuándo hospitalizamos? Cuando la depresión es moderada y tiene ideación suicida. ¿Ya? Cuando la depresión es grave. Cuando la paciente simplemente no se levanta, no habla, no quiere hacerse cargo de sí misma, no come, o uno está mutista. Los síntomas graves de la depresión, uno dice que a paciente hospitalizamos. O cuando tiene un cuadro de depresión psicótica. Nosotros hospitalizamos hace poco una paciente del hospital de la Florida que tiene un retardo mental. El retardo mental es un factor de riesgo también de descuido de la guagua, no necesariamente de depresión. Pero esta mujer se psicotizó. Y se psicotizó por incapacidad para poder psicológicamente atender a su guagua. O sea, cognitivamente, perdón. ¿Ya? Porque ella me dijo, cuando yo le ingresé, que decía que por favor le quitaran esa guagua y se la llevaran lejos y alguien te hiciera cargo, me dijo, yo nunca pensé que las guaguitas exigían tanto. ¿Ya? Primero que lloraban, que había que alimentarlas tantas veces al día, que había que nutrirlas tantas veces al día. Yo pensaba que no les cambiaba ropita una vez al día, les daba desayuno y chao. En su cognición. ¿Ya? Entonces ahí es donde necesitamos a todo el chile que dice contigo y a toda la familia apoyando a este tipo de mamás que vamos a tener que ver. Bueno, y en el caso de la depresión psicótica, muchas veces la elección es la de la bioletroconvulsiva. Pero eso ya es resorte del especialista. Lo de usted está, observar y decidir si tiene que hospitalizar a una paciente. ¿Cómo la tratan? ¿Cómo la pueden? ¿Cómo la tratan ustedes? Primero, tratamiento farmacológico. Lo que más se utiliza y lo que se recomienda ahora y lo que la evidencia ha demostrado que se viene y que además permite mantener lactancia, son los inhibidores selectivos de recaptura y serotonina. En castellano antiguo y en Chile, serfralina. Como primera elección. Dosis de 50 a 100 miligramos diarios. ¿Ya? Que se toman en la mañana. Tiene pocos efectos colaterales y es muy buen antidepresivo y tiene otra cosa a su favor, disminuye la impulsividad. Entonces nos protege la mamá. Nos protege la mamá en su relación con el hijo, tendrá su irritabilidad, etc. Y puede amamantar tranquilamente. Ahora, yo por regla acompaño la serfralina de neuroléptico porque la comorbilidad habitual de la depresión en las mujeres postparto es la angustia. ¿Ya? Están muy angustiadas y duermen mal. Y que utilizamos para poder facilitar la lactancia los neurolépticos en dosis bastante bajas. Por ejemplo, la risperidona en dosis de 1 a 2 milígramos diarios. Les permite dormir, no les produce gran somnolencia, favorece la lactancia porque libera prolactina y además contiene bastante. Uno la inicia de a medio. ¿Ya? Medio comprimido en la noche. O al día siguiente pone un comprimido en la noche y otro en la mañana. O pone todo en la noche según lo que la mamá les pida o la comodidad que tengamos. A cargo, como dije, de algún familiar de preferencia. La clorformacina, la vieja y querida clorformacina, que la usamos tanto en el hipermesis gradídica y que anda súper bien, en dosis de 25 a 100 milígramos andespecables en estas mujeres. Les quita la angustia, les permite dormir y las despierta si es necesario que la guaguita la hallan. El sulpilán, que ustedes usan en dosis de 50 milígramos cada 12, más o menos, el promedio de los ginecólogos que utilizan eso. Puede utilizarse más dosis, hasta 300 milígramos si es necesario, porque es poco ansiolítico. Eso se les doy como dato. Las señoras se quejan de que no les da mucho la angustia. O tres veces al día, también es un buen dato. El viejo y querido aloperidol, en las mismas dosis que la resperidona, uno a dos milígramos diarios, es excelente como ansiolítico y tampoco produce mucha sedación, cosa que es importante cuando uno tiene que estar atenta. Y por último, en casos graves graves, el TEC. Y la psicoterapia. Aquí hay que hacerle psicoterapia a estas mujeres. Y no en psicoterapia profunda descubramos los orígenes de la vida y los orígenes de que uno es lo que es, sino que más bien de apoyo. O sea, de aquí de preferencia está la psicoterapia de apoyo y la cognitivo-conductual. Esto puede ser una terapia individual, si tenemos los recursos asistenciales o la paciente tiene los recursos como para proveerlo. Si no, puede ser una psicoterapia grupal. Se puede hacer también intervención con la pareja para que entienda lo que le está pasando y sea un apoyo para la paciente. O una intervención familiar. Por generar sus intervenciones breves, porque las mujeres se sienten mejor alrededor de tres a cuatro semanas de estar tomando el medicamento buena dosis y uno mantiene la dosis a la que el fármaco, a la que la paciente responde por seis meses por lo menos. Para que no se repita la depresión ni haya una recaída. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Gracias por ver el video